Hola, ¿qué tal? Soy Anaí García, estamos en un episodio más de capítulo 15, ya sabes, un podcast hecho especialmente para ti y el día de hoy tengo una invitadaza. Si tú buscas algo pero súper, mega, archi, original, aquí está mi amiga Marisela Cantú, obviamente de Limusinas Becan, cuéntamelo todo Marisela. Muchas gracias, pues sí, mira, nosotros ya tenemos ya varios años con esto, todo esto empezó, la verdad a mí no se me había ocurrido, el que se le ocurrió fue a mi esposo, fue porque mi hija iba a cumplir sus 15 años, ahí empezó porque andábamos buscando nosotros limusina y resultó que me dice él, oye, ¿cómo ves? Y mejor nosotros hacemos una y yo, claro que no, ¿cómo vamos a hacer una? Ni por aquí me pasaba de que, oye, vamos a hacer una. Y él, oye, ¿cómo ves? Estaría buena la idea. Es más, ni hacer un carro, ni hacer una bicicleta, una limusina. Y yo, no, claro que no, que no sé qué. Y él, pues ahí lo tienes buscando, investigando y todo y le dice, oye, ¿cómo ves? ¿Ya ha conseguido? Y yo, claro que no. Sí, vamos, que no sé qué. Y yo, bueno, pues resultó que nos fuimos, salimos fueras, este, se compramos la camioneta, oye, vamos a mandarla para allá, para que no la vayan a hacer. Este, y pues ya, nos dieron tanto tiempo, en tanto tiempo te vamos a entregar la limusina, que fue la primera que tuvimos. ¿Qué es, es, cuál, de color blanco o de color? Esa es una de las, esa es una de las blancas. Ok, o sea, la primera fue blanca. La primera, blanca. Entonces, este, pues ya, nos dijeron en tanto tiempo te la vamos a entregar y resulta que, pues, nos la dieron, este, como 15, 20 días antes del 15 años de la niña. Oye, pues ella súper bien, oye, pues ella fue la que la estrenó. ¿Dónde la estacionaste, amiga? ¿Dónde estaba estacionada? Pues nosotros tenemos unas quintas y, pues, ahí la metimos, ahí la estacionamos y todo. Ok. Este, pues ya se llega el evento, su 15 años, pues ella la foto y todo, y ya de ahí, bueno, pues, oye, ¿cómo ves? ¿Va a ir a funcionar esto? Yo todavía lo dudaba mucho, la verdad. Y tú, bueno, pues, de transporte escolar, mínimo. Yo lo dudaba bastante porque dije, no sé si vaya a funcionar esto, la verdad, no sé. Pero bueno, ya empezó que él quedó en las redes sociales y que vamos a ponerle tal nombre. Este, la verdad, Limusina es Becán, es porque los apellidos de él, Benavides Cantú, es Becán, por eso surgió el nombre, que también fue la idea de él, no fue nada mío. Este, y ya, pues ahora sí, redes sociales y todo, ahora sí, vamos a empezar. Y, pues, que ya empezaba a hablar que uno y que otro, y como quiera, la gente como quiera, pues, estaba en duda porque, pues, vas empezando. Sí, claro. Uno, pues, todavía no sabes. Este, y, pues, ahí decidimos, este, pues, empezaba a ir muy bien y, pues, con la renta de las quintas y todo. Pero yo quiero saber antes, o sea, ¿cuál fue la expresión de los amigos de tu hija? Oye, ¿cómo que? Ella tiene una limusina, todos, de que, no puede ser, ¿cómo? Que no sé qué, vienen así impactados porque, oye, fíjate que aquella niña tiene una limusina y todos, wow, que no sé qué, pues, era algo nuevo. Por cierto, que los primeros días, yo me acuerdo que ella estaba en la secundaria, vamos por ella en la limusina, ahí vamos, ahí vamos por ella en la limusina y todos, pues, ¿qué? No, pues, súbanse y que no sé qué. Pero bien padre porque nosotros convivimos bastante con los amigos de ella. Claro. Y de que, oye, vámonos, que no sé qué, y de que, oye, vamos a hacer un paseo, nos vamos a la limusina y ahí van todos, sí, sí, vamos, que no sé qué. Ay, cómo lo que no sé qué. Sí, 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 y pues, ya de ahí empezamos a movernos con la limusina y lo de que hoy vamos a hacer otra, pues, bueno, tanto tiempo te la entregamos y ahí vamos avanzando, ahí vamos avanzando. Y a lo mejor ahí empezó también el interés por los amiguitos, ¿no? Sí. O sea, de que las amigas quinceañeras, oye, y no la rentas, o no la prestas, oye, la clásica, ¿verdad? Oye. No la prestas. Y cómo ves, y que yo te voy a tener o mi amiga, que no sé qué, ah, bueno, sí, ahí va una, y entre las mismas de la escuela y todo, y ya, pues, de ahí se iban recomendando, ahí van recomendando con una y con otra amiguita y todo, con la familia o así. Y ya se fue haciendo una y lo compramos la otra y ya hasta que se llegó la, el, el, la limo oro. ¡Guau! Oye, yo sé que hay mucha gente que le da curiosidad, ¿no? ¿Qué pasa dentro de una limosina? ¿Qué pasa? Pues la verdad se divierten bastante los muchachos, hasta yo me divierto también, este, porque yo también me he ido ahí en limosina, a veces voy de cofiloto, a veces yo también manejo limosina. ¡Ándale! Entonces, sí, ellos sí se divierten bastante. Y es difícil, ¿eh? Sí, una con un carrito, oye, para dar vuelta, y ahí estás, ¿no? Para estacionarte. Sí, claro que sí, ya es demasiado grande. Este, y créeme que vas manejando, yo he ido en limo y vas manejando, y de que va un carro al lado y voltea a verte y te hace así como que, ¿cómo? O sea, está manejando una limosina, una mujer. ¿Qué tal? O sea, se impresiona porque pues está demasiado grande. Pero pura fiesta. Sí, bien padre ellos. Y pues uno ya hasta se sabe todas las canciones y también van ahí con los muchachos y todo. Uno va adelante y ellos, pero pues nosotros traemos cámaras y los vamos viendo por atrás y ellos van súper divertidos. Ah, eso es algo bien importante, ¿eh? Para todos los papás que nos están viendo, traen cámaras, entonces no hay de que estén haciendo relajo, pasándose de la raya, ni nada por el estilo porque las personas que están ahora sí al frente, ¿no? Al frente de esta empresa, están observando pero todo. Sí, nosotros estamos viendo todo. ¿Y qué encuentras ahí adentro de la limosina? Pues mira, adentro de la limosina pues están sus pantallas, trae su sonido competencia, sus quemacocos. Este, nosotros les ponemos unas hieleras grandes con aguas purificadas, con hielo para los muchachos. Este, ya ellos si quieren subir algún refresco o algo, también lo pueden subir. Ok. Este, se la pasan muy padre, ya los llevan para allá, para San Pedro, o sea, andan paseando por allá, o ya si quieren ir a comer o ir al baño o algo, ya nada más le dicen al chofer y el chofer los lleva. O sea, puede ser un recorrido, ahora sí que desde tu casa, iglesia, salón, o solamente, ¿sabes qué mamá? A lo mejor no voy a tener una fiesta o algo, pero quiero nada más que me la rentes para estar un día. Sí, tenemos mucha gente, muchos clientes de que no tienen, este, así un evento en grande o algo, pensáis que yo sí quiero una limosina para mi hija y se van con todos los muchachos y se lo pasan súper padre. Ok. Ok. Pues ya saben, esta es una excelente opción, pero esta pregunta no puede faltar. ¿Qué onda con esa limosina dorada? El limo oro, el lingote de oro. El lingote de oro, ¿de dónde salió la idea? Pues la verdad fue mi esposo, porque yo dije, no, claro que no, está demasiado grande. ¿Cómo ves de que vamos a ponerle dos, tres ejes? Y yo, claro que no, ¿cómo vamos a circular aquí? O sea, es más grande que una normal. O sea, ¿cómo cuánto mide? Esta limosina mide casi 15 metros. Casi 15 metros, está súper grande. Súper grande, súper grande. Y ahí surgió de que los ejes y que del color y todo, y yo, ay, ¿les gustarán? Todavía te piensas, yo me mortifico de que, ¿le gustará a la gente, a las quinceañeras? ¿Les gustará el color? No, pues nos la aventamos. Y fue, pues la verdad, todo un éxito, la verdad. ¿Es la que más se pide? Sí, mucho. ¿La que más solicita? Ajá. ¿Cuántas personas más o menos caben? Esta limosina ahorita la tenemos para 28 personas. ¿Para 28 personas? Y esta limosina es la única, trae doble quemacocos panorámicos. O sea, trae doble, doble quemacocos. Pues normalmente una trae un quemacocos panorámico, pero esta trae sus dos quemacocos panorámicos. No, inclusive hasta para las sesiones de fotos, ya me vi, ya me vi ahí trepada en la limosina. Dorada, ¿cuál chica dorada, no? Hay que hablarle a Paulina Rubio para que te contrate. Bien, padre. No, ¿y qué nos puedes platicar? ¿Desde hace cuánto tiempo tienen este negocio? Nosotros empezamos en el 2015. En el 2015. En el 2015 fue cuando empezamos. Y pues todavía de que no nos dábamos así mucho conocer y todo, pero ahorita ya, donde quiera. Con las redes sociales, obviamente, ¿verdad? Con las redes sociales, te ayudan bastante. Y pues con la Limoro, ya Limoro, ya saben de dónde son las limosinas. La única. Sí, la única que hay. Para que sepan, no, no, no. Hay imitaciones. Es la única que vas a encontrar. Y obviamente la tienen acá mis amigos de Becan. Pero también, digo, yo quiero saber, ¿tu hija qué dice? ¿Le gustaría continuar con este negocio? Sí, a ellos les encanta. Pues están en la edad, y que andan todo el reventón y todo. Tengo la otra niña que cuando nos dieron la Limoro también, recién que nos la entregaron, ella fue la que la estrenó, mi segunda hija. Entonces, pues ella, ay, pues la Limoro, y pues los amigos, la novedad y todo. Y ella fue la que la estrenó, la otra. Yo tras bambalinas, la verdad, me hacía la pregunta de que, bueno, a lo mejor de chiquita, no sé, pensando que había sido tu idea, ¿verdad? Pero ya me sacaste ahí la respuesta de que era de tu esposo. Pero yo dije, a lo mejor de chiquita le gustaban mucho los carros. A tu esposo, entonces. A él le encanta, a él le encanta mucho eso. A mí también me gustan mucho los carros, pero pues él es el que está ahí más, más metido en todo este rollo. No, pero sobre todo con esas dimensiones, entonces ya lo saben. Algo grande. Algo grande, si tú quieres simplemente, mira, pasearte por la ciudad. Pero sobre todo, que tu 15 años, que tu 15 años sea más que especial, que tu 15 años marque la diferencia a los de tus amigos, a los de tus amigas, porque también hay chicos, ¿eh? También hay chicos que dicen, yo quiero hacer mi 15 años, y también hacen un santo pachangón, y esta es una excelente idea. Sí, sí, genial. Excelente idea también para los hombres que dicen, quiero llevar a todas mis amigas, quiero llevar a todos mis amigos en estos 15 años. Sí, tenemos muchos así de que son hombres y sus 15 años y también en limosina, súper padre. ¿Y cómo las podemos encontrar? Nosotros estamos en Facebook como Limosinas Becán, en Instagram como Limosinas Becán MTY, y en TikTok como Limosinas Becán. ¡Hasta en TikTok! Cuéntame los TikToks, eso sí me lo tienes que platicar. ¿Quién hace los TikToks? Pues mira, ahí entre todos, yo soy la que me encargo de los videos, eso sí, todo me gusta mucho, y sí tenemos, digamos, muchos seguidores. Muchos seguidores, muchas visitas. Pues es que no cualquiera tiene una limosina de 15 metros y menos dorada. Obviamente también están manejando las clásicas que son blancas, pero esa dorada va a marcar una gran diferencia en tu evento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias Expo Quinceañera, gracias Station 1016, y gracias a Limosinas Becán por este episodio, capítulo 15. Este podcast para ti. ¡Gracias!